No se llevó la corona en el pasado certamen de Miss Universo, pero Ángela Ponce, la ex Miss España transgénero. Sí, se ganó el cariño del público. Sin embargo, la guapa modelo, que tantas críticas ha recibido, ya reapareció y lo hizo de una peculiar manera, luego de que fuera retratada por los fotógrafos en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Así fue su participación en Miss Universo y es que hubo una parte de la colección. Basada en los signos zodiacales y la astrología, donde la ropa interior de Ángela por poco la deja expuesta ante los presentes. A pesar de todo, la modelo española brilló en el show que abrió y cerró, por lo que una vez más volvió a dar de qué hablar. Así de atrevida la vimos en una pasarela de lencería. Gracias por ver el video.